La anatomía que se imparte en las universidades en la actualidad es una anatomía con orientación clínica, ya que anteriormente se daba una anatomía específicamente orientada a la morfología, es decir, conocer en este caso cuáles son las estructuras que conforman el cuerpo humano, conocer los músculos, sus inserciones, los huesos, pero no, es bueno siempre saber la anatomía con orientación clínica porque como ustedes se están preparando para ser médicos, ustedes van a necesitar para qué les sirve esa anatomía, en qué yo lo voy a implementar y qué me ayuda a resolver en un paciente, eso lo voy a explicar a continuación específicamente voy a tomar un segmento de la extremidad superior, en este caso vamos a tomar el húmero, sí, ese hueso me va a servir para diagnosticar algunas patologías que pueden estar relacionadas con este, en este caso vamos a hablar específicamente de las lesiones nerviosas relacionadas con fracturas, sí, esto es muy importante tenerlo en cuenta, así que pongan mucha atención a este vídeo y disfruten de este contenido, recuerden suscribirse a este canal anatomía educando para el futuro, yo soy Dr. Juan Pablo Reynoso y recuerda también déjame tu comentario que te parece este tipo de contenido, sin más preámbulo iniciamos con el contenido de hoy, bien jóvenes acá tenemos el húmero, recuerden que el húmero es el que forma el esqueleto del brazo y para estudiar el húmero recordar también que mostramos diferentes partes que tiene el húmero, aquí mostramos las diferentes partes, pero me voy a enfocar de arriba hacia abajo en los diferentes segmentos porque eso es lo que vamos a estar viendo, las lesiones que pueden ocurrir relacionado acá el húmero con los nervios, en este caso aquí a nivel del cuello quirúrgico que es el segmento que vamos a tomar como referencia, ese cuello quirúrgico estará acá relacionado con dos elementos importantes, la arteria circunfleja humeral posterior que es una arteria rama de la arteria axilar y también tendremos ahí el nervio axilar o circunflejo, esos serían los elementos más importantes que yo quiero que ustedes aprendan, arteria circunfleja humeral posterior, mírenlo acá, que es esta, arteria acá, circunfleja humeral posterior, miren como ella abraza al húmero, por eso el nombre de circunflejo, le hace una circunferencia y se anastomosa aquí con su hermana que es la arteria circunfleja humeral anterior, que también tiende a abrazar al húmero pero en el segmento anterior, ahora bien, una fractura o una alusación de hombro me va a comprometer acá esa arteria, que es la arteria circunfleja humeral posterior, esa arteria circunfleja humeral posterior va a dar unas ramitas acá que van para músculo de la parte posterior del brazo, diga es el basto lateral del tríceps y también esta ramita que va para acá, que iría justamente para la irrigación del músculo deltoides y recuerden también que esa arteria contribuye a la irrigación de la cabeza larga del músculo tríceps brachial, una fractura en el cuello quirúrgico del húmero me compromete esa arteria, pero también esa arteria está acompañada por un nervio o el nervio en sí está acompañado por la arteria, ahí hablamos específicamente de este nervio acá que se llama nervio circunflejo o axilar, entonces una fractura en el cuello quirúrgico del húmero me compromete acá el nervio axilar y la arteria circunfleja humeral posterior, eso es lo que tenemos que tener claro acá, ese nervio va a inervar, valga la redundancia a este músculo que es el músculo redondo menor y también va a inervar el músculo deltoides, por lo tanto este paciente no va a poder hacer la abducción del brazo, es decir separar el brazo, esto es porque el nervio que va para esos dos músculos deltoides y músculo redondo menor participan en la abducción, recuerden acá también la rotación, otro punto importante donde puede haber lesiones a nivel del húmero o una fractura en este caso una fractura de húmero me puede comprometer un elemento muy importante y nos vamos a ir justamente a la cara posterior del húmero, a la cara posterior del húmero, ahí vamos a encontrar un surco llamado surco del nervio radial valga la redundancia, vamos a mostrárselo de manera individual para que ustedes lo conozcan, surco del nervio radial, recuerden ir a un video que tenemos donde hablamos de húmero y detallamos todas las superficies óseas, entonces el surco del nervio radial que es la estructura que se muestra justamente acá en la cara posterior del húmero, por ahí discurre el nervio radial y la arteria brachial profunda, entonces una fractura a ese nivel me compromete el nervio radial y la arteria brachial profunda, ya tenemos ahí otro dato importante, recordarle que el cuello quirúrgico del húmero es más común que se fracture en ancianos, personas mayores, es más común que se lesione acá el cuello quirúrgico del húmero, en personas jóvenes es más común que se fractura la diáfisis del húmero y por lo tanto una fractura de diáfisis del húmero me compromete acá el nervio radial y el paciente va a tener mano en péndulo o mano caída, bien, ¿por qué? porque el nervio radial va a inervar los músculos extensores del miembro superior, en este caso los extensores de la mano, por lo tanto ese paciente va a tener mano en péndulo o mano caída, vamos a ver ese nervio para que ustedes lo vayan relacionando, entonces aquí podemos evidenciar, miren, como él está ahí en íntima relación con la cara posterior del húmero, ese nervio se puede lesionar, luego miren, él va a pasar hacia acá, al canal bicipital lateral, justamente en el pliegue del codo, lateralmente y luego a ese nivel se va a dividir en sus ramos terminales, un ramo anterior y un ramo posterior, el posterior, también conocido como profundo, este se conoce como nervio interocio posterior, que es el que va a inervar los músculos extensores del antebrazo, bien, ese es el otro punto que tenemos en cuenta acá, los otros dos puntos que hay que tener en cuenta son a nivel del codo, específicamente una fractura aquí arriba, por encima del cóndilo, una fractura supracondilia o un antercio inferior del húmero, esto me compromete aquí el nervio mediano, vamos a colocar acá de nuevo, nervio mediano, entonces el nervio mediano, ese sería el elemento nervioso que se puede estar involucrando acá cuando hay una fractura en el tercio inferior, en la parte anterior acá del húmero, entendido, eso es lo que tenemos que tener en cuenta acá, bien, ese nervio mediano estará acompañado acá por los vasos humerales, en este caso, arteria brachial y venas brachiales, y como ya mencionamos aquí con relación a radial, la arteria brachial profunda también estará comprometida, que es una rama colateral importante de la arteria brachial, esa podemos decir que es la rama colateral más importante de la arteria brachial, y el último punto de lesión es aquí, miren señores, este segmento que se evidencia acá es el epicóndilo medial, una fractura del epicóndilo medial me puede comprometer acá el nervio cubital, ese nervio cubital va a pasar por un espacio que también vamos a dedicar un video para eso, para hablar de espacios topográficos del miembro superior, ese espacio se llama canal epitrócleo olecraniano, y también podemos mencionar ahí que el canal por donde pasa el nervio cubital se llama así mismo canal cubital, canal o surco del nervio cubital, que se va a evidenciar justamente a este nivel, entonces el nervio cubital va a pasar por detrás del epicóndilo medial del húmero, y está ubicado entre el olecranon que es esto, y el epicóndilo medial, ese se llama canal epitrócleo olecraniano, y miren como pasa aquí por un espacio que hay justamente, haciéndolo este músculo que es el músculo flexor cubital del carpo, y tener en cuenta esa parte, el paciente puede tener mano en garra cuando hay lesión de nervio cubital, cuando hay lesión de nervio mediano, mano de predicador, y cuando hay lesión de nervio radial, mano en péndulo o mano caída, el nervio axilar aquí el paciente va a tener signo de la charretera a nivel del hombro, y no va a poder hacer la abducción, ¿entendido? ¿Quién acompaña al nervio cubital por el canal epitrócleo olecraniano? Como tenemos aquí una lesión de nervio cubital, también podemos tener una lesión de la arteria que lo acompaña, que es la arteria colateral cubital superior, arteria colateral cubital superior, esa arteria colateral cubital superior es una rama colateral, valga la redundancia, de la arteria brachial o humeral, ¿entendido? Esa es la arteria que lo acompaña al nervio cubital por ese espacio, por el canal epitrócleo olecraniano. Ya le damos pinceladas importantes que ustedes tienen que ir manejando cuando entremos ya en detalle con relación a los espacios topográficos y el contenido. Entonces, el contenido de ese canal epitrócleo olecraniano, recuerden ahí que es el nervio cubital y la arteria colateral cubital superior. Hasta aquí señores, los segmentos del húmero relacionados con lesiones del plexo brachial. Eso es lo que ustedes tienen que ir manejando hasta ahora. Luego vamos a entrar al antebrazo, cuáles serían los puntos específicos donde podemos tener lesiones nerviosas. Así que sigan viendo nuestros diferentes videos que estamos realizando para que ustedes puedan ir repasando. El Dr. Renoso estuvo con ustedes, nos vemos en un próximo video. Recuerden suscribirse al canal, activen la campanita para que le lleguen las notificaciones. Hasta la próxima. Bye.